Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Trastienda, como todos los días miércoles a las 15.30 horas. El fin de semana recién pasado, Chile tuvo un campeón mundial, número uno del mundo. Eso no pasa todos los días con Chile, menos en el deporte. Felipe Miranda, sí señor, campeón del mundo en el esquina óptico. Y hoy está con nosotros, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se forja un deportista, cómo se forja un campeón del mundo. Y está con nosotros, Felipe Cristian Miranda Arellano. ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto saludarte, bienvenido. Felicitaciones por el logro del fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento por lo que pasó. Fueron muchos años de sacrificio, muchos años de entrenamiento, pero gracias a Dios el fin de semana se dieron las cosas como se tenían que dar. Se obtuvo el resultado y me quedé con el título mundial. La primera vez que ganaste un torneo mundial juvenil, decías en ese entonces que habías dormido con la medalla. En la noche habías estado toda la noche con la medalla. Pasó lo mismo ahora, ¿no? Efectivamente, el primer campeonato era un sueño y ahora se me cumplió otro sueño que era ganar el campeonato absoluto. Que no es un campeonato, incluso lo hablábamos antes, no es un campeonato que se hace tres veces al año. Es uno cada dos años y por eso tiene más importancia aún tener este resultado. Y sí, efectivamente, iba a dormir con mi medalla pero me la quitó mi señora. No, la guardó ella. Ella la guardó porque la quieren marcar y quieren marcar todos mis títulos mundiales. ¿Qué se siente en ese momento de estar en el podio y decir, oh, un chileno es campeón del mundo? No lo creía hasta que recibí la medalla. O sea, no es que no lo creí, era como que quiero tener la medalla. Y quería subirme al podio, quería cantar el himno y la verdad fue cantado el himno. Y con toda la gente que estaba ese día ahí en la premiación. Y fue un momento emocionante porque empecé a recordar emociones mientras estaba al himno de Chile. Empecé a ir con millones de emociones en el minuto que se tenía en la cabeza, momentos difíciles que pasé para llegar a este lugar. Y verme ahí con los mejores del mundo en la cima fue increíble. ¿Qué momentos? ¿Qué momentos aquellos? ¿Cuáles son los que te traen más emoción? ¿Qué momentos son los que tú, en ese momento de la redundancia, cuando estás ahí en el podio cantando el himno nacional? ¿Qué es lo que más te hizo click? Mis lesiones. Yo pasé un momento muy difícil y con muchas lesiones, las cuales me tuvieron fuera casi dos años. Fuera, o sea, digo fuera porque perdí todo lo que era ranking, perdí todo lo que era marca, perdí todo lo que era... Todo lo que se relacionaba con el esquí lo perdí. Y sobreponerme a eso que fuera un momento que incluso llegué a pensar de dejar el deporte. Porque ya era una tras otra, tras otra, que al final no me dejaba. Era como una pesadilla día a día con la lesión. Entonces hice un cambio rotundo en mi vida. Tenía el apoyo de mi familia, de mi señora, de mi cuerpo técnico que ha sido fundamental también en la llegada de este título. Porque todo el grupo que viene atrás mío me empujó y me hizo superarme en los momentos más difíciles. Felipe, ¿es difícil en Chile ser campeón del mundo? Muy. Muy difícil, pero creo que hoy en día cada vez se están abriendo las puertas más para todos los deportistas. Creo que mismo ADO Chile, el gobierno de Chile, el IND, el Comité Olímpico, se ve mucho más ordenado. Se ve con que yo me siento respaldado por ellos, yo me siento identificado con ellos. Entonces cuando un deportista se siente identificado, obviamente que no es... Todos creen todo. No se puede tener todo de un día para otro. Sí se puede buscar las mejores opciones para poder estar y conseguir todo lo que uno quiere. Pero yo me siento respaldado por ello. Y muchas veces se ha sido campeón, se ha estado cerca en hazañas deportivas y han sido invitados a la moneda. Tú fuiste campeón del mundo, no hubo nada, ninguna invitación, ¿no? No, es el único que me lo han preguntado. No he sido invitado, sí he escuchado que está hablando, pero no sé qué está hablando. No es mi tema, yo no tengo nada que ver con eso. Si me invita voy a ir feliz y también con mucho orgullo. Y si no, tengo mi logro y lo celebraré con la gente que le interesa. Y espero que también, obviamente, si me inviten feliz, como te dije antes, pero yo lo estoy cerrando en familia con la gente que se preocupa y sabe lo que es o significa un título mundial. ¿Nunca pensaste en eso, en que te hubiese invitado a la moneda? No, lo vi en Twitter. Esa fue la verdad. Lo vi en Twitter, lo nombraron un par de personas que por qué no me habían invitado. Pero no es un tema que no me ha dejado dormir, sino sería un reconocimiento para mí muy importante. Pero si no llega o llega es porque yo sé lo que hice y lo tengo muy claro. La gente que me conoce, mismo ustedes, me invitaron acá, saben lo que es lograr un título mundial y lo difícil que es llegar a la cima. Por Twitter mucha gente escribía, sobre todo felicitaciones para ti, Felipe. Y te preguntaba recién, es difícil ser campeón mundial y quiero leerte lo que dice alguien porque finalmente lo dice en tono irónico, pero es quizás la realidad nuestra. Alexis HB dice, ¿campeón mundial de qué? ¿Y es chileno? ¿No le da vergüenza? En el sentido irónico, o sea, de que alguna vez Chile tiene un campeón mundial. Entonces, yo creo que a la gente le llama la atención y quizás no comprende el tema. No, yo lo entiendo, o sea, somos campeón en el mundo, se para Chile en el fútbol. Somos campeón en el mundo del tenis, se para Chile. Pero yo no quiero, o sea, no es que no quiero, no es mi importancia eso. Mi importancia es entrenar y hacer las cosas que tengo que hacer para ser el mejor y mantenerme siendo el mejor. Ahora, si se dan y me salgo en los medios y me llaman y me invitan, yo estoy bienvenido a ir a cualquier parte, mientras no me quite mi obra de entrenamiento. Yo mi obra de entrenamiento son sagradas y la voy a hacer siempre y voy a seguir entrenando tal cual, me inviten o no me inviten la moneda, sea reconocido o no sea reconocido. Felipe, llegar a ser campeón del mundo ha sido, tú dices, un costo grande, un costo deportivo, un costo de entrenamiento, pero también hay un costo económico detrás. Tu padre tuvo que poner de su bolsillo para que quizás tú fueras campeón del mundo. Tengo entendido que alguna vez tu padre los sentó a ustedes, hermano, y les dijo, ¿ustedes quieren ser deportistas? Sí. ¿Quieren ser campeones del mundo? Ok. Yo voy a poner plata y ustedes tienen que ser campeones del mundo. Y les puso una laguna artificial donde ustedes entrenan y quizás eso, no tienen todos el apoyo en Chile. Ese tipo de apoyo. No, ese tipo de apoyo fue en un momento que tampoco el esquináutico era, si hoy día dicen que no es tan conocido como la persona en Twitter que lo comentó, ahí prácticamente estábamos bajo tierra. No era conocido para nada. Creo que ni siquiera éramos reconocidos por el Comité Olímpico. De ahí en más se inició un trabajo completo. Sí, mi papá y mi mamá, porque no puedo dejar de denombrar a mi familia en general, que se tomó una decisión familiar por completo, o sea, un estilo de vida por completo. Se cambió todo. Nos cambiamos de colegio, nos cambiamos de Santiago, nos cambiamos de San Bernardo, porque en ese entonces era un campo donde se hizo la laguna. Se cambió todo el estilo de vida. Tuvimos que dejar cosas de lado que nos dejaban fuera el sitio de la vida normal de una persona que va al colegio, vuelve, sale a jugar o estudia y ahí queda, o el viernes y el sábado salen a fiestas. No digo que no voy a fiestas, pero sí tengo que dejar de ir muchas veces porque es un tema de entrenamiento y es la vida del atorrendimiento. Pero detrás también está esto de que tu padre, Waldo Miranda, se juega por esta opción, se juega por, porque, y le pararon a algún artificial, o sea, y tiene algún artificial en el patio de tu casa. Yo, no lo conozco, pero me parece increíble. Es increíble la decisión que tomaron mis papás por apoyarnos y apoyarnos, no solamente apoyarnos en el empujón, en el principio, sino hasta el día de hoy siguen detrás de nosotros. Siguen detrás de nosotros apoyándonos día a día. Obviamente hoy en día hay mucho más apoyo. Sí recibimos apoyo para nuestro entrenamiento, para nuestro entrenador. Decimos apoyo para poder mejorar como deportista y obviamente también para obtener logros de nivel mundial. Pero sí mi papá y mi mamá dejaron todo, dejaron todo de lado y económicamente yo creo que les costó mucho porque, aunque digan lo que digan, sigue siendo un costo altísimo. Reciente tocabas el tema del fútbol, del tenis, decía. Alex Hurtado nos pregunta, ¿sientes que Chile vive más del fútbol que de otros deportes, incluso más exitosos que este, que el fútbol? Yo vivo el fútbol, a mí me encanta el fútbol. Entonces, pues si gana Chile yo soy feliz también y cualquier deporte que gane representando al país, yo creo que soy igual de orgulloso como la gente que lo está viviendo. Entonces, sí, como te dije antes, yo vivo el fútbol, el fútbol vende, el tenis vende. No tengo cero en vida ahí, al contrario, lo voy a ver. Y soy de las personas que están en el estadio, soy de las personas que en la TP de Viña voy a ver la TP de Viña. Y si hay otro deporte voy a viajar a verlo y si puedo ir a Brasil voy a atar. Si no consigo mi calendario en algún campeonato, seguramente esté tratando, o la verdad, juntando la plata voy a poder ir a Brasil. Oye, ¿vas a ir a Brasil? Voy a tratar, si es que no cuadra con mi calendario. Ya. Si no cuadra con mi calendario voy a tratar de juntar y buscar la manera de llegar a... ¿Visiste reserva de entrada o no vas a ir después? Por eso, eso es lo que decía el tema, lo tenemos que ver. Yo tengo que ir mi calendario, mi calendario sale ahora en una semana, y ahí recién puedo empezar a moverme para buscar alguna manera de llegar a Brasil. Mira, sería bonito verte allá con los jugadores y que reconozcan también a Felipe Miranda, que es un campeón chileno. Felipe, hablábamos recién de que tu padre había tenido que hacer muchos esfuerzos, pero también toda tu familia en general es una familia de esquí náutico. Y sobre lo mismo, sobre lo mismo, Rodrigo Miranda, que es tu hermano, que también le va bastante bien en este deporte, dice que, en una declaración, dice, si no haces polémica fuera del deporte, no figuras. Eso lo dijo él hace unos años atrás. ¿Tú crees esto? ¿Opinas igual que tu hermano? Yo creo que sí. Yo creo que el farándula, entre comillos, a polémica, atrae a los medios. Es lamentable de repente decirlo, o irme, yo no creo irme contra los medios, al contrario, estoy agradecido de la gente que nos ha invitado o nos ha apoyado en el deporte. Pero sí a veces la polémica llama más la atención que un logro deportivo. Y está más que claro que en algunos medios resalta eso. ¿Cómo se toma la decisión de competir en esquí náutico? Porque no es un deporte que yo salga a la calle y lo pueda jugar. No es un deporte que yo lo esté viendo todos los días en la televisión y que me pueda apasionar de él. ¿Cómo logra Felipe Miranda, o la familia Miranda en general, tus hermanos, decir, oye, este es el deporte que yo quiero, porque yo salgo a la calle y veo al niño jugando fútbol, jugando la pelota, por ahí otros de tenis. Pero es que es náutico una cosa, como bien alejada, y que una familia se compromete en eso. Sí, nosotros tenemos casa en la Laguna Culeo. Entonces, veraneamos, ponemos de vacaciones a la Laguna Culeo. Y ahí siempre deporte acuático, yo era más chico. La verdad, los que me vinieron el camino fueron mis dos hermanos grandes, Francisco y Rodrigo, que fueron los que a mí me fueron asfaltando, en otras comillas, la calle, y todo el camino para poder ser el mejor del mundo. Y en ese ser mejor del mundo, ¿te lo imaginaste alguna vez? Lo soñé para ser campeón mundial juvenil, y lo logré. Y ahí cuando me levanté el otro día, dije, ¿qué hago ahora? Logré mi sueño de chico, ahora tengo primera meta, y la meta era ser campeón mundial adulto. Entre las notas, entrevistas, se llama la atención de que un deporte aficionado, dice, se desarrolló a nivel internacional, y esto gracias a los Miranda. ¿Sientes eso tú, hoy día, que para Chile ya no es un deporte aficionado, es un deporte más internacional, es un deporte más profesional este? Es un deporte de alto rendimiento, es un deporte que hoy en día en Chile hay mucha gente practicando los altos rendimientos. Ahora, gracias a Kenzi, gracias a los Miranda, no tiene otra explicación o otro nombre, porque la familia en sí ha sacado adelante este deporte, y hoy en día se están sumando otros nombres, otros apellidos, que al final va a ser muy bueno para el deporte, para que el esquináutico siga mejorando. Oye, Felipe, ahí estamos viendo en pantalla parte de tu participación el fin de semana recién pasado, donde obtuviste este gran logro para Chile, y cuando haces tú, porque recordemos que tú, en la sumatoria de puntajes donde ganas tú, la sumatoria del slalom, de las figuras y el salto, ¿tú sentiste en algún momento y dijiste voy a ser campeón del mundo cuando estabas compitiendo ahí mismo? ¿O creías que vinieron que estaban todos los mejores? Tuve mi alto y mi bajo durante el campeonato, tuve mi, no mis bajos, sino mis medios, porque bajos no tuve ni uno, porque para ganar el mundial no puedo tener mis bajos, pero de acuerdo a mi punto de vista, en una de las especialidades que fue slalom, sí tuve un poco bajo, para las expectativas que yo tenía de qué es lo que podía lograr, pero mis rivales tampoco se alejaron, entonces ahí fue cuando dije, ah, la puerta no se ha cerrado, se mantiene abierta, yo puedo meterme, y después se le hace figura el día jueves, que es la semifinal, a amacer mi marca y a ponerle presión a ellos, porque ellos sabían que yo haciendo mi marca en figura, en salto le iba a sacar diferencia. Y ahí estamos viendo imágenes, bastante gente, que bonita en la laguna, ¿eh? No, no, muy bonito, ahí justo, ahí voy a la segunda pasada, esto si no me equivoco, tiene más cara de ser la semifinal o la final, no sabría decirte, una vez que lo vea lo podría ver. Sí, claro. Pero ese momento es súper difícil, cuando uno se está preparando para empezar la pasada, va a ir pensando, ya, acá hay que terminar los 20 segundos, buscar la marca y el error te deja fuera de juego. Y ahí vas, y cualquier duda puedes caer, ¿no? Sí, ahí efectivamente, hay cualquier duda, ahí partí muy bien esa parte, sí, está en la final, efectivamente en la final, ahí me sentía muy bien, sabía que no podía ganar, incluso en esta figura ahora, en esta, en entrenamiento, me había caído un par de veces. Ahí está en figura. Ahí está en figura. Y acá ya, cuando yo termino esta figura, lo tenía muy claro, que cuando terminaba esa pasada, nadie me podía sacar el título mundial. ¿Sí? No lo tenía claro. Ahí lo sentiste. Lo sentí. Y creo que toda la gente que está ahí, que sabe del esquí, lo tiene muy claro. Oye, por Twitter, más allá de, bueno, nosotros siempre, un par de preguntas, pero también, muchas felicitaciones, y me llamó la atención que hay muchas mujeres felicitándote, Fernanda Paola, por ejemplo, dice, felicitaciones, Karen Zamora, felicitaciones para él. Y así, le vamos a recordar que todas, estás casado, ¿sí? Sí, estás casado. Oye, a propósito, te decía recién que te gustaba el fútbol, ¿cierto? Y nos pregunta, Seba, guión bajo, haz, pregúntenle a este confeso hincha de los cruzados, de la Universidad Católica, ¿cómo cree que le va a lucer el fin de semana? Va a ganar. Católica va a ganar, tengo, yo soy, voy al estadio, creo que las veces que me pierdo, no, el partido es porque no estoy en Chile. Si no, voy siempre al estadio, y Católica va a ganar este fin de semana, y se va a definir un partido que va a estar, va a estar emocionante, va a estar muy bueno para el público. Creo que, bueno, Higgins, creo que si hay definición es como un martes, el martes, sí. Martes día, sí. Así que ahí... ¿Tú no vas a estar acá? ¿Vas a estar compitiendo? No, voy a estar acá en Chile. ¿Vas a estar acá en Chile? ¿Cuándo? ¿Para el martes? Para el martes, sí. Llego el domingo en la noche. O sea, ¿tú estás pidiendo que haya una definición? Ojalá que no, pero si hay, se será, yo creo que los dos equipos vienen muy bien y se va a hacer un buen partido. Tu papá fue cadete de Universidad Católica, ¿no? Bueno, dice que sí. Dice que fue cadete de la Universidad Católica. Los papás dicen mucho en el momento, pero sí jugó fútbol, jugaba. ¿Y tú juegas? Yo juego, sí. ¿Sí? ¿Pero juegas en el barrio? Jugué, jugué en la donde yo vivo yo, jugué en el barrio, jugué en el Loaras. Jugué por un equipo harto tiempo y después ya tenía que decidir, porque las lesiones estaban latentes ahí a cualquier que pisaba mal o hubo una persona más de leche que te puede dejar fuera muchos años. Raúl Beltrán nos pregunta a través de Twitter, ¿cuánto cuesta hacer una laguna artificial? Uf, ahí sí que me pilló, pero creo que bastante. Piensa solamente en 125.000 metros cuadrados. Y de 125.000 metros cuadrados, dependiendo dónde la hagan o cómo la hagan, pero en mucha plata. ¿Y tu papá en su momento compró un terreno y se almoró la laguna? Sí, un terreno fuera... ¿Cómo fue esa historia? En un terreno que fuera de Santiago, entonces en ese entonces sí se encontró un mejor precio de lo que vale obviamente hoy en día. La idea fue así, era, teníamos que hacer las cosas bien, entrenamos al lago Naculeo, teníamos que latarnos las 7, porque ya a las 9, 9 y media en el verano hay gente con la moto de agua, con la lancha, que ya con la hora ya no se puede entrenar de buena manera. Así que se tomó la decisión, se buscó, se empezó a buscar terreno y por suerte se encontró este, que la verdad tenemos uno de los lagos dentro de los mejores estrés del mundo. Y por no decir primero, porque no lo quiero decir porque soy primero. Cacobo Solo, así es, Cacobo Solo nos pregunta también ¿Cómo fomentarías un deporte que ha traído tantas alegrías a Chile y que sin embargo resulta ser muy estacionario? Es difícil, ese tema es muy difícil, pero creo que el deporte náutico en Chile con tanta agua que tenemos, se puede crecer mucho y hacer la combinación, la gran mayoría de los esquivadores es que van a ir. Entonces se hace mucho esa combinación, agua-nieve, agua-nieve, agua-nieve porque los movimientos son muy parecidos, pero para una persona que se quiere dedicar al 100% con un médico yo, tiene que salir fuera del país y tiene que buscarlo verano-verano. También yo te lo comentaba antes de que comenzáramos esta entrevista de que veía una declaración de tu padre donde decía que hoy llega, a propósito de esto mismo, llega mucho niño que tiene talento, tienen opciones pero les cuesta el tema del entrenamiento. ¿Por qué? Porque él decía, tienen que entrenar verano, invierno, primavera, el momento que sea están entrenando y muchos no quieren hacer eso. Hay papás que no les gusta que su hijo entrene en invierno. ¿Es sacrificado esto? Es muy sacrificado, nosotros lo vivimos. Yo te digo ahora, a mi nivel tengo que salir para afuera porque todos los campeonatos son el invierno de Chile. La gran mayoría de la gira de Estados Unidos es el verano de ellos, invierno de nosotros. Pero vivimos mucho el tema del invierno cuando era en Chile, pasamos momentos muy fríos, pero es sacrificado, es difícil. Pero ahí está yo creo que la mentalidad de que hay que tratar de cambiar a nivel país. Es que frío hay que se va a enfermar porque hace un poquito frío. No, es que tiene que estudiar. Estudia cuando es útil, tiene que estudiar y entrena cuando tiene que entrenar. Si la persona es disciplinada y hace las cosas bien, puede rendir en los dos lugares perfectamente. Solo que el chileno siempre es un poco dejado en sí, entonces termina siendo una más o menos, la otra más o menos, pero al final los papás no quieren seguir apoyando porque están siendo los dos lados más o menos. ¿Tú crees que si tu padre no hubiese tenido los recursos para apoyarte en todo lo que te ha apoyado, ¿habrías llegado a ser lo que hoy eres? En el momento no. Es imposible. Hoy día sí hay una diferencia porque hasta hay lagos hechos y está el apoyo del gobierno y de la federación que está haciendo un trabajo increíble con los niños y hay subvencionados, hay gente que se está apoyando en el deporte y pueden salir adelante. En el momento en que nos iniciamos nosotros era imposible. O sea, ¿podríamos haber perdido un campeón del mundo si no hubiese tenido...? Podríamos haber perdido un deporte. Un deporte a nivel que como está catalogado el esquina óptico en el mundo. La federación de esquina óptico de Chile está muy bien catalogada en el mundo. Nos dan mundiales, nosotros pedimos mundiales, la federación pide mundiales y se los dan por el nivel de campeonatos que se ha sacado. El de fin de semana ha sido un campeonato mundial que fue uno de los mejores mundiales que se ha hecho en una historia. Toda la gente hablando, no bien, sino muy bien de la organización, del lago, del país en sí. Entonces, eso que deja muy bien parado a Chile y con muchas ganas de la gente de afuera volver a nuestro país a otro evento y así organizar más eventos en Chile. Felipe, ¿qué están haciendo para apoyar el esquina óptico en Chile en el sentido de que más niños, más jóvenes se puedan involucrar en el tema, que puedan apostar y que quizás, quizás cuantos Felipe y Miranda se perdieron por el camino y que no se puedan perder? Nosotros estamos tratando de traspasar nuestras experiencias. Nosotros nuestras experiencias con mi hermano hemos vivido mucho. Hemos pasado por momentos malos, momentos difíciles, donde no nos podíamos mantener tanto, que el invierno, que no teníamos la mejor lancha, o no la mejor lancha, sino las mejores condiciones de agua, que era la Laguna Culeo. Y ahora tienen todo. Entonces, nos tienen nosotros que ya sabemos. Nosotros en un momento empezamos sin saber lo que era el deporte. Empezamos buscando ideas, buscando entrenadores, viajando a Estados Unidos a buscar técnicas. Porque no hay nadie que nos pueda enseñar al nivel que queríamos llegar en ese momento. Entonces, ahora tienen las puertas abiertas, 100%. Nos tienen nosotros, yo por lo menos y mi hermano, estamos 100% disponibles para hacer clases, para transmitir lo que nosotros hemos vivido. Y que se den cuenta que ahora ese es el problema, creo, que la gente la tiene muy fácil. Y no sabe valorar lo que tiene. Entonces, por ahí también se van perdiendo esquiadores, que a lo mejor podrían llegar muy lejos, pero creo que hoy día hay un grupo bien interesante que espero que tenga acá, alguien como yo, del Esquináutico, ganando un título mundial en un par de años más. Felipe, ya llegando al término de esta entrevista, se conocieron los premios del Círculo Periodista Deportivo este año. Bueno, tuviste el premio al mejor deportista del Esquináutico, premio al mérito deportivo y estás postulando también al mejor de los mejores del año 2013. Sería bonito. Ya estoy muy feliz porque me hayan nombrado siempre un reconocimiento para un deportista y sobre todo como del deporte donde vengo yo. Es una felicidad y una alegría para mí y para mi familia sobre todo. Y ahora ser el mejor de los mejores también sería algo, un reconocimiento que creo que lo merezco por los resultados, pero también hay par de míos atletas o deportistas que también se lo merecen, pero creo que este año sí lo puedo decir que soy el que tengo el mayor logro en el deporte. ¿Tú crees que debería estar ahí? Yo no me gusta pedir y no me gusta molestar por eso, sino simplemente yo hice mi trabajo, entrené, hice mi marca, logré mi título mundial, tuve un año redondo. Yo no puedo ganar más que esto. Puedo regalear mi título, pero más que esto no tengo ni un deporte olímpico que pueda ir a la Olimpíada, sería feliz. Si hubiera una Olimpíada porque iría a pelear medallas. Pero el tope de nuestro deporte es un campeonato mundial que se hace cada dos años y hoy día puedo decir que soy el campeón del mundo y gané esa medalla. Lamentablemente no es deporte olímpico. Lamentablemente no. Porque eso no tiene muchas medallas quizás. No sé si muchas, pero tendría la posibilidad de, tal como lo hice en el mundial, de pelear medallas. Felipe, felicitaciones por todo. Te quiero agradecer el estar aquí con nosotros, compartir estos minutos y también conversar con la gente a través de las redes sociales. Nos quedan otro par de preguntas, pero bueno, otra oportunidad será quizás más adelante, el próximo año. Vamos a ver qué pasa más adelante contigo. Felipe, felicitaciones a ti, a tu familia, a tu padre, a todos por jugárselas por este deporte y que nos hayan dado este grato momento de tener un campeón mundial. No, la verdad, gracias a usted. La verdad, los medios de repente son un poco escasos en mostrar el deporte, demostrar lo que hacemos nosotros y ustedes nos han dado la posibilidad. Un minuto bastante largo y un placer estar acá, feliz y muchas gracias por la invitación y agradecerle de nuevo por el apoyo que han tenido de nuestro deporte. El campeón del mundo en el esquina óptico, Felipe Miranda, chileno. Sí, pues de acá, de nuestro país. Estuvo con nosotros conversando el día de hoy acerca de este gran logro para nuestro país, del gran logro que consiguió la semana recién pasada acá en nuestro país, ahí en Los Morros, en esa laguna artificial que tiene la familia Miranda. Por su sintonía el día de hoy, muchas gracias. El próximo miércoles con un nuevo invitado, nuevas conversaciones, todo a través del deporte. Buenas tardes.